excelente día excelente día pues aquí estamos en otro día más ya éste empezamos las labores pues esperemos que nos sigan apoyando este ahí vamos creciendo poco a poco lo que es el canal este si nos pueden apoyar compartiendo la información y todo lo que estamos haciendo para que se haga viral prácticamente nuestro contenido y podamos llegar a más lugares pues a más personas y pues como les comento ahora sí que el canal es para que todas las personas que quieran tomar lo bueno que se está haciendo lo hagan si algo de ahí les gusta en cuestión de emprender o en que prácticamente tratamos de estar siempre lo mejor posible ahora sí que nosotros no nos rajamos para el trabajo este no nos lamentamos de las cosas o sea no nosotros no tenemos esa mentalidad simplemente seguir adelante trabajar 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 progresar y seguir avanzando aquí en este canal nunca nos van a ver quejándonos de que estoy mal por esto estoy mal por lo otro me pasó esto o sea no ahora sí que aquí vamos a tratar de siempre estar lo mejor posibles para hacer nuestro trabajo siempre con una buena actitud siempre para adelante siempre con disciplina y siempre para darle los mejores consejos a las personas que la estén pasando mal de que pues así en la vida prácticamente se va a acabar lo malo cuando ya dejemos de existir mientras estemos vivos va a haber cosas malas y cosas buenas pero siempre hay que tratar de estar bien no importa lo que pase no importan los problemas no importa la economía no todo tiene solución así que sigan le echando ganas mucho éxito muchas bendiciones y aparte estamos felices porque también ya agradece a dios ya hoy empiecen a escarbar ahí en los terrenos para hacer la cimentación ya es un avance ya próximamente de que vayamos vamos a hacer un pequeño vídeo también hablando de esa parte y pues por favor comenten compartan dejen su like de sus negocios o de sus páginas y este y comparten la información excelente día